El palo que se le da a Megaplow no es casual, se busca pegarle a un pez gordo como para que todos los demás atemoricen, cosa que está sucediendo. Hay una restricción importante en lo que es bajadas de lo que se te ocurra, en lo que llamamos las nubes o los sitios internacionales. Hay un control desde lo de Megaplow por acá muy importante. Entonces es el momento de sentarse, de hablar, de hacerlo público, de que la gente tome compromiso y sumar, porque esto es algo que nos afecta a todos desde el primero al último. Internet, cuando decimos Internet, no es tan preocupante que te puedas bajar o no un disco, un libro, sino que va mucho más allá. Estamos hablando de las libertades individuales, de la apropiación de material que era de todos, que estaba en Internet y que ahora, a ver, cuando bajaron Megaplow, si bien encontraron objetos dentro que violaban las normas del copyright, con lo cual también estamos pensando que hay que modificar esas leyes que son abusivas, que no favorecen a los autores, sino a los intermediarios y a las empresas discográficas o editoriales, pero nunca al autor. En esas nubes había material que había subido gente o que vos como usuario subís, yo tengo una máquina con una capacidad determinada, subo una nube y conservo ahí información. Todo eso lo tiene el FBI hoy. No es que se llevaron los objetos, sería como decía un gran músico norteamericano, Frank Zappa, que decía, era como curar la caspa decapitándolo. Tratamos de llegar a una conclusión de estos cuatro días, hubo personalidades muy destacadas, las cuales estoy sumamente agradecido, desde el diputado Julio Raffo, Alberto Quevedo, de Flaxo, estuvo Mario Pergolini. Estamos hablando de una cuestión de soberanía casi, no casi, sino de soberanías. ¿Cómo vamos a hacer para replantear este sistema? Pensamos que el Plan Nacional de Red Detentido de Fibra Óptica es una inteligentísima idea, pero que hay que acelerarla, que hay que apresurarla, que hay que instalarla para ir cortando los nudos de dependencia. Tal vez otra gran solución sería centrar servidores en territorio nacional, o yo lo pienso del Mercosur, porque hasta pensar en Latinoamérica es demasiado ambicioso, porque los intereses que se cruzan internacionales son altísimos, y cuando tocas intereses generás conflictos, indefectiblemente va a pasar esto. Pero creo que hay una intención de parte del Estado, atento, a tomar medidas al respecto, como el uso de software libre y otras medidas que son muy sanas para la soberanía nacional.